y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a otro video y tomas en el canal del buen ryoga y en esta ocasión monster legends vino con un chingo de ventazos que hoy me desperté abrí el monster legends y dije hostia con que empiezo primero osea que redacto primero y pues y pues vamos a empezar primero lo primero men los eventos de cruza de monstruos topsy otra vez tú wey de hecho voy a abarcar dos temas en este momento que van a ser los las cruzas y las ofertas de las células así que si te interesa este vídeo quédate a ver sin más que decir comencemos mis brothers y bueno comenzamos primero con lo que viene siendo el evento de cruzas top vendría siendo como el otro evento que dije en mi otro vídeo pero en esta ocasión ahora sí que su buen amigo ryoga pues no tiene los monstruos que se necesitan para cruzar a la elvira demon slayer o sea que valí miércoles voy a poner el pvp de de los de los subs mes esto está muy creíble pero bueno eso no me preocupa tanto ya que puedo forjar a la buen kikiria pragui no sé cómo se llama honestamente también no se dice a buena pero ahí está puedo forjar esa y puedo forjar a la buen nereida pero si esta monstra en su versión más bajita es demasiado buena por así decir pero bueno no me voy a seguir con las manos vacías de este evento de monstruos de cruzas topas así que si tú tienes alguno de estos monstruos pues aprovechame porque ahora sí monster legends vino con un chingo de eventos y graba para los pay to win o bueno los que ahorraron un poquito de sus gemitas pero si no te has dado cuenta de hecho desde ayer pero bueno su buen amigo ryoga estaba un poquito ocupado ayer así que hasta ahorita estoy haciendo este videito caso que no te has dado cuenta mi brother que yo creo que antes de haber dado cuenta ahorita en la tienda de células van a estar apareciendo un chingo de ofertas de varios monstruos bastante buenos y dirás y en qué tiempo se va todo esto entre tienes dos días para todavía aprovechar las ofertas en caso que tienes gemas pero bueno tú eres tonto bueno honestamente van a ir rotando las células men así que no te preocupes si aún no tienes muchas gemas dirás este monstruo ya no va a aparecer como un ejemplo a manía a manía va a seguir apareciendo durante los tres días pero obviamente la van a ir rotando para que tú puedas que se yo invertirle dinerito al juego y ahí está dinero para que buscar dinero 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 honestamente su buen amigo ryoga aprovechó y se acercó al buen serpentex que no está nada mal que mi brother si quieres saber cuál de estos monstruos es mejor pues eso ya te toca a ti pero si me lo preguntas a mí en opinión personal yo te diría que vayas por a manía y bueno que honestamente cuando lo veas ya no va a estar en oferta pero va a volver a salir así que no te desesperes mi brother si no la encuentras el king atom también es buena opción y el serpentex también es demasiada buena opción para mí en lo personal verdad ya va a depender más que nada de ti y que los investigues un poquito más a fondo cuáles son tus estrategias y cuál se acopla mejor a tus jugadas mi bro pero yo en lo personal a mis jugadas se acoplan bien esos tres este vídeo no va a ser tan largo nada más es para que estén al pendiente de estos eventos porque el evento de cruzas top se va en seis días y las células todavía que te quedan dos a tres días mi brother al momento que estás viendo este vídeo así que no te preocupes de las células van a volver a aparecer pero va a tardar en un poquito en aparecer como dije cada cierto tiempo cada creo que seis horas o siete horas se actualiza la tienda de células y más que decir ya sabes si este vídeo te gustó te encantó que se yo te entretuvo regálme tu buen me gusta que hombre no te cuesta nada tío dirás este compa de hace buen contenido pues le doy un buen me gusta no me cuesta nada tampoco pero mi bro si un millón de personas pensarán como tú que seríamos más de un millón en este canal y no esto ya no es divertido es triste sin más que decir ahora sí ya hice mucho ending nos vemos en el siguiente vídeo chao